vale pues ya estamos en el post tutorial con todo explicado y como bien comentaba en el anterior vídeo aquí nuestro objetivo es capturar esto porque tiene especia tiene especia que nos va a venir que te cagas y aquí una cosita esto de aquí es un ornitóptero estrellado aquí si me mando un militar lo recupera y me lo llevo para mí así que yo creo que lo voy a mandar porque por aquí va a poder rir por aquí no gasto suministros y no creo que haya nadie y me va y me va a venir bien cuánto de mantenimiento tienen a dos solo vale y creo que el juego está capado a algo que no lo he dicho así que no lo he dicho al 100% a 5 ornitópteros y encima esta facción tiene el plus de moverlos a toda hostia así que bueno estos en nada capturan el punto cuando bueno cuando tenga autoridad que me faltan 20 puntillos sin llegar a nada así que igual llevo una unidad de estas invisibles por si acaso me invalen por aquí que esto es lo que valoro más tengo aquí el 2 tengo alguno para escultar más vale pongo te platicas este las soluciones cuando se hacen a en cero días aquí metí ciento vale para bajar el mantenimiento y sacar más esto y las reservas vale están a 2 con 3 pero hay que conseguir 325 mira aunque esté de puta madre vamos a ver vamos a reducir si es y con esto tenemos algún tipo de acuerdo aquí sale esta es comerciales vale vale con esto entonces está no claro losa token launcher con estos sectores malos me da tenemos esto es al máximo vamos a generar slots 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 y pero no puedo no puedo creer una slot si no se ha completado lo anterior y aquí esto está sin completar ¿no? es esto ahí... vale vale aquí construiré algo y generaré otra... bueno es ganar hasta los 7.000 que suba poco a poco... vale he dicho que en la A4 ¿no? la A4... ah pero no la hemos... ah no en la A3, en la A4... vale no sé por qué tengo uno así no... vale cosa de ayer nada... mierda... mierda y mierda mira tienen tres unidades aquí... pues no voy a poder conquistar esto... no van aquí ¿no? no lo recuperan ¿no? este tipo de facciones creo que no suelen coger estas cosas que yo sepa... no... no... pasan de largo... si pasan de largo... van a atacar a estos seguramente... vale... eh... vamos a recuperar uno... un helicópterillo de estos... de hacer ese dicho... vale... y... 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 podría haber igual... no... no esto es decir esto no puede invadir igual... podría haber invadido... mientras tanto esto... pero... mira ya está... y... también aquí recupero esto... guay guay... hostia si tengo la mano de obra también a... a... a tope... igual va siendo hora de... probar el comercio... ¿puedo dar mano de obra? aaaah... la mano de obra no es un recurso intercambiable... no es un recurso intercambiable... y tengo de sobra... ¿y estos? ¿qué son? huestes tilnastra... desaparecen en 20 días... bueno... estos creo que son bastante tochos... ¿cuánto tienen de poder? a ver... en que ahora... estos tendrían no ser afectados por los prejuicios... los ataques... pero... ¿cuánto meten? a... 8... pues no meten... tampoco tanto... pero... creo que... ah... pero tienen 800 de vida... tú... qué animales... vale... eh... esto... está asaltado... ¿no? y... ¿cuánto aguante tienen en... 130 de suministros? es exactamente igual... solo que claro... al tener más vida... los suministros... cuando te quedas sin suministros te hace daño... y... el des... el des... donde estés... el desierto... o... y... pues eso... no... te baja la vida... y claro... si tienes... bueno... los caraños tienen 650... están mejor... pero tienen mucho menos daño... ¿no? 21 los snipers... pero son más linditos... 17... eh... va... pues no son tan... no sé si son para tanto... eh... a ver... ¿qué puedo invadir con estos? hombre... igual puedo utilizarlo para invadir... esto de aquí... es que conquistar esto también estaría muy bien, eh... a ver... dentro de un rato... se... igual los tengo aquí cerca para defender... estos hay para defender esta zona... y los jueces... total van a desaparecer dentro de lo mucho... los mando aquí a tocar los cojones... mmm... en la 5... en la tecla 5, ¿no? pero igual también les mando un soldado... mmm... a ver... 5... y... y... y el sniper igual... pero nada... sí... vale... vale... todo es... aquí... vale... estoy acogido esto... resolver... ya tengo aquí... ¿veis? y aquí ya sería el último... vale... tú vete... yo que sé... automático también... no quiero complicarme la vida... no quiero complicarme la vida... y... vosotros... vosotros... aquí... ahora veré qué hacer conmigo... este... sí... y... me da oro... y... y con esto... se puede poner un agente... pero... pero de qué tiene que ser... infiltración de arrakis... hay que poner un agente en infiltración de arrakis... tengo dos... pero tengo que necesitar más nivel... igual... os estoy investigando ya... estoy... estoy tonto... pone 3%... a ver si aumenta... en arrakis tengo gente investigando... no sé si aquí estarán... vale... vale... esto ya lo tengo... el prescreto de nuevo a tope... tengo mucha producción de plástico... mira... voy a ponerlo ya... igual este... lo voy a poner... en un sitio protegido... y que sepa... dónde está... vale... creo que ya se lo que voy a hacer... aquí... lo que más genera es esto... esto está un poco al centro de todo... y aquí hay... pero ya está todo construido... trampa de agua... mmm... demasiado mano de horas... igual quito esto... y pongo una cosa que reduce los gastos... o eso está puesto aquí igual... eh... está aquí lo de reducir los gastos... no... mira... bueno... primero una cosa... aquí no creo que me invadan... a ver... esto está súper protegido... porque está aquí la capital... y lo que reduce los gastos... es otra cosa... ah mira... aquí está... no... pues mira... si lo voy a poner... voy a quitar igual... una de mano de hora... y luego ya la construyo en... otros sitios y tal... es que bueno... vamos a mirar... tiene bonificación primero... porque yo creo que no lo tiene... y aquí no creo que me invadan... tampoco con facilidad... si... eh... aumenta lo que se hace en la región... eso es lo que... vale... entonces sí que merece la pena... en una región que sea rica en... generar recursos... no... esta genera... esta sí que genera llena... entonces... lo suyo es que lo pongo aquí... pues... 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 voy a quitar el agua... no... quito el agua mejor... si... que agua construyo ahora en otro lado... ¿Qué? ¿Tanto agua generaba eso? bueno... da igual... agua... mira... agua... construyo... en cualquiera... aquí mismo... vale... si... estamos ya en mano de obra negativa... pero lo que he tirado... no lo quitaba en teoría... la mano de obra... igual es por el agua... ostias... quita 11 de mano de obra... quedate sin agua... es súper dramático... no sabía que lo era tanto... bueno... tú... pero métete por aquí... es que esto... finalmente tienes que hacerlo manual... todas las rutas... porque mira... te pasa que algo aquí... que se queda uno reventado... si... descansa y cúrate... porque madre de dios... ostias... que aquí también hay especia... y encima esto es un sitio importante... pues me... me debo expandir... por aquí... y aquí tengo que poner milicia... porque ya mira... estamos... ya hay... ya hay choque de fronteras... ahí... si... está bien seguro... tú... papi... si... pues estos van a estar aquí... bien posicionados... porque este sitio... y esto... es que también es importante esto... eh... da agua... y mucha hegemonía... la verdad que... esto... y estos dos... uff... a ver cuánto cuestan... llena la palme... subete a curarte... subete a curarte... vale... mira... la mano de obra... ya mira... ya está subiendo... bien... porque no es difícil de agua... y el oro... va a subir... que también... que flipas... cuando esté bien... aquí hay fábrica de plasqueleto... sí... sí... fábrica de plasqueleto... y aquí... no hay... ¿no? he puesto la de agua... pues vamos a poner más plasqueleto... y después... bueno... ah bueno... bueno... pongo aquí... la primera... es esta... la que... la que puedo poner igual... la de plasqueleto... es aquí... si no lo he puesto ya... solari... plasqueleto... bueno... la tiene las dos... mmm... mmm... combustible... no andamos sobreos... pero tampoco necesito... mmm... pues... manos de obra... también muy bien... igual lo que pongo es... conocimiento para... o... hegemonía... claro... si voy por hegemonía... por series de hegemonía... pues la victoria está muy bien... pero es que el conocimiento te da... conocimiento es que va lentísimo... yo creo que el conocimiento... es lo que sube tan lento... que sí que lo merece... venga va... vamos a poner aquí... una de estas... ¿dónde están atacando? mmm... que se retiren... bueno... no... no... que se retiren... sino que... que vayan a la ciudad... para que no los pueda morder... vale... saqueamos... sí... o no saqueamos... espérate... eh... ¿cuánto... ¿cuánto requiere conquistar esto? 167... es que falta muchísimo... falta muchísimo... tenemos que empezar a crear más... autoridad... a ver si ahí tengo alguna gente más... que pueda asignar para crear autoridad... esto crea autoridad... esto inteligencia... no... si se puede desbloquear... se necesita disposición de tierra... vale... disposición de tierra... eso es... una testa de aquí... ¿cuánto mal no...? ¿dónde está la disposición de tierra? igual no está aquí... ¿no? creo que no está aquí... creo... que no... tícar ferrilla... he leído todo... pero... en diagonal... y no había disposición de tierra... qué mal... qué mal... qué... mal... pues no sé exactamente qué es eso de disposición de tierra que se necesita... qué pena... bueno... pues seguimos... un poco así... he perdido un ornicóptero... no sé dónde... ya está... ya está... esto ya está... completo... no... saldrá aquí cuando esté completo... la cosecha ahora... y esto es... de medida militar... ah bueno... con agentes de Arrakis... ahora... aquí sí que me deja investigar... y lo de aquí... este va con... agentes de... de Arrakis... pero... ah... igual no me deja... porque había empezado... ah... vale... claro... ya entiendo... por qué no me deja... no me deja... porque estaba empezado... a... esta opción... con un soldado... pero sí que puedo decir... pero ahora está el otro Arrakis... buscando otra cosa... host... tía... mira qué invasión... mira qué invasión... chaval... por dónde han entrado... ah... por aquí... aquí tenía milicia... sí sí que tengo milicia... y también voy a sacar unidades... pauso... y... los carreñeros van a estar reventadísimos... ¿no? uno de cada... no sé... si puedo... más no puedo... entonces... se necesita... pues... un centro de reclutamiento... eso no es un edificio... sin más... un centro de reclutamiento... es una de estas... imagino... esto es... poder... no... mira... voy a priorizar otras cosas... pero... ya empezamos a poder tener... guerras gordas... ostras... es que esto también está muy bien... a ver... quitando en algún momento... como el que le he liado... no creo que... influencia... no... esto no me interesa... mira... no lo voy a hacer... pero... como voy a ir uso mucho por hegemonía... y la producción de autoridades bajas... voy a poner esto... no voy a ir a por el centro de reclutamiento... pero después voy a ir por el centro de reclutamiento... no... igual el... es que... por aquí... aquí igual empieza a tocar... a poner... una de las mierdas de zapatos... y transportarse... es que tienen muchas... eh... no están... pero... que tienen... chaval... a ver... no han empezado a hacer nada... simplemente se están aquí... reabasteciendo... la guerra va a empezar... cuando... yo meta todo... ah... que también me atacan por aquí... al final... no va a ser todo... de color de rosa... no... me iba demasiado bien todo... y creo que me... y creo que me temen... voy a poner aquí también milicia... no creo que vayan... pero bueno... aquí hay una cosa... que pone un buff... el militar... este está... esto... estoy en este... espera... este... daría fuerza... a esta... y esto... todavía... aquí... 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 sería más interesante... aquí poner la... base esta... y a esperar... están ya todos... ¿no? no voy a meter trabajadores... en la cosechadora... porque esto igual... me lo roban... hostia... es que ya han conquistado... casi la mija... que se preparen... lo he perdido... no... no... pero camino... vale... vale... me llevo eso... ¿a qué se está liando? no... 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 no sé... y creo que les voy a reventar... y por bastante... sí... sí... ya... gusano... pues vamos a ponerlos aquí... porque veis... está aquí... puede dar un tarisco... y comerse... estas tres unidades... un gusano... de un tarisco... lo malo... que es... mira... está aquí el gusano... justo de hecho... como huyan estos... quizás es como el gusano... así que ellos también... van a estar jodidos aquí... y aquí... cómo va la conquista... a ver... se pira... y pues... ¿dónde está el gusano? a ver si se pira para allá... y puedo... evitar que me conquisten esto... vamos a poner aquí... milicia... igualmente... os parece que el gusano se ha pillado... parece... lo que es... influencia... investiga... lo de aquí se puede ya... ah... ya se va investigando lo otro... ¿cómo va el progreso de... al 60%? primera unidad muerta de ellos... es... cuando están en pelea... esto no sube... creo... gusano de arena... ah... encima no puedo ni cosechar ahí... pero me parece que sí que voy a poder sacar las cosechas... a ver... no... ostias... no... cago en la hostia... he perdido ahí una... voy a sacar... igualmente... otro par de unidades... porque ya la... este juego se está poniendo serio... eh... esa... vale... esa que joder... mmm... faltan recursos... ah... no tengo agua por... claro... como están aquí... cogiendo esto... a veces igual viene bien tener excedentes por este tipo de cosas... no... si te están atacando un sitio... puedes sacar unidades... ya de... vamos... vamos a poner más agua... que haya de sobra... déficit de recursos... agitación... algunos de estos aldeas son distorios... lo que... limitar a la producción... bueno... qué más... guau... qué iconos macho... dónde está el gusano... de nuevo aquí no... o sea... todo es para adentro en el círculo... yo también... bueno... espera... esto está en... tiene pie en arena... no, no... poner el pie... en un sitio donde no... vale... o sea... me acaba justo el turno igual de los... esto... lo han muerto sin más... vale... algún tipo de... venga... ah bueno... ya se pierde... ya está... ya está... pues hemos... hemos aguantado bien todo... pero... hostia... han puesto muy... agresivos... vale... pues las cosechadoras... aquí ya se habrá pasado el gusano... desplegar... y... aquí... la actividad automática así... 3 trabajadores... 150... pues va... y... lo despliego... y... este está aquí... vigilando esta... este está aquí... pues... pues a este le va a tocar vigilar... a ver... mmm... la... esto de aquí... esta cosechadora... no... esa no... esa es... del enemigo... esta... vale... así... no... para cosechadora... que esté bien segura... y que encima... había mero... había... por aquí cerca... no hay más unidades militares... ¿no? no... y había algo que te daba un plus... por excedente de agua... y... yo... que tengo ahora mucho agua... mmm... ¿dónde está...? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! no está nada... ¡Ah! pues es esta... vale... las dos voy a poner esta... después de que se desarrolle... vale... eh... agentes... ¿están todos asignados? no... no están todos asignados... mmm... Solari... de oro... voy bien... y este da... inteligencia... eh... un poco de Solari... el oro es que siempre está muy bien... igual el contraespionaje... para que no me toquen los cojones... también... pero... igual... igual... igual esto es más importante ahora... y aquí la gente... ya veis... se está volviendo un poco loca... el mercado... no... mmm... mmm... vale... investigación... vale... ostras... este estaba muy bien también... para analizar los ataques... y aquí... aquí... este... luego lo voy a elegir... también... voy a mantener de momento este ejército... al final... vale... lo siguiente a capturar es esto... y requiere... hemos dicho... 217... 217... a ver... los hemos reventado bastante a estos... igual puedo reventarles... aquí... voy a sacarle el sexto fuera... ¿cuánto tienen? 3... y nosotros somos 5... si tienen una unidad... vale... si... pues igual salimos escaldados... vamos a guardar... si tuviese una unidad más... voy a sacar... a ver... tengo... uff... mucha range... necesito una o dos más de ML... el mantenimiento son 3, ¿no? un carroñero... no sé cuál es mucho... porque ya... la producción... un carroñero... voy a llevar... a distancia la van a avanzar... que no llegue la torreta... vale... ya tienen uno menos... y ahora... siguen ya 3 contra 5... y una torreta... un momento... si ataco a distancia... bueno... os puedo matar igual... poco a poco... haciendo micro... uno ya está muerto... no pueden atacarme... no... dos están muertos... y ahora ya... por el tercero... y el último... una vez que has matado a todos... ya la torreta te deja atacar... ostias... pero mira... tienen demás tropas... es la torreta... bueno... no... no... no nos vamos a flipar... vamos a... volver... mierda... mierda... gusano... pues hay que luchar ya... ya hay que luchar... ahora sí hay que luchar... hay que luchar... se puede liar... pues vamos a sacar más... más unidades... que putada... los gusanos... son unos... cabrones... es que vosotros no habéis visto... no habéis visto lo que hacen... pero... es... lo que pasa en la película... un mordisco... y a tomar por culo todos... ni más ni menos... entonces... claro... está... está aquí justo... el gusano... y si éste me... si éstos meten un pie... aquí fuera... os come... ostias que puedo... y lo conquisto... no... no lo conquisto... esto sí que lo voy a saquear... yo creo... hombre... les haría una putada... conquistándolo... pero es que... claro... yo quiero esto... esto y esto... esto hemos... estos son... 212... y estos serían... 184... conquistaría primero éste de aquí... y pondría un aeródromo... vale... los matamos de aquí... y pongo aquí... conquisto ésto... y pongo el aeródromo... y a sacar especie... y... vale... tenemos más que de sobra de ésto... el cambio es muy favorable... pues los voy a conquistar... pues los voy a conquistar... se van a joder... se van a joder bien... o no... o no... ahora que hay unidades enemigas... no sé yo si... la torreta no sé si puede atacar ahora mismo... no... cuantos hay aquí... 3 snipers sin más... retirada... soy del gusano... y aquí me van a matar a mis tropas... al final... se hacen invisibles... pero no sé si... vale... que le ataco a misos... vale... y lo salvo... todos aquí... para abastecerse... igual... pongo aquí... incluso... no... me van a atacar... están locos... si piensan atacar ésto... un momento... estos... estos no han visto... qué recursos... tú para aquí... para atrás... claro... ya son invisibles... no lo ven igual... vale... ahora sale también la milicia... y los revintan... es que los más revintan... completamente... han venido aquí... a perder unidades... tengo aquí... ah... por manera positiva... me quitan pasta... cuánto me están quitando... entonces... a ver cuánto dura ésto... porque han hecho alguna resolución... que igual yo aquí no me he tratado... 8 días... vale... vale... y me están quitando en total... a ver... ejércitos... investigación... oficina de reclutamiento... derechos... ¿derechos laborales es ésto? sí... ostia... me están quitando muchísimo... de... de pasta... pues mira... lo que voy a intentar hacer... va a ser sacar... más unidades... y atacar aquí a juego... total... me están... jodiendo con... con los derechos laboral... con los derechos laborales... a ver... cuántas unidades... tengo... ahora mismo... dos... tres snipers... y dos de estos... vale... blanco tirador... blanco tirador... blanco tirador... blanco tirador... no... vale... pues igual saco dos melee... bueno... bueno... a ver... lo que necesito... sobre todo es... no tener mano de obra... entonces... tres y cuatro... igual saco... tengo... un carro de miedo... y un destructor... por favor... si... asalto detectador... si... encima... vienen más al ataque... al... asalto... asalto... aquí había algo más que investigar... no me suena... era esta... si... venga... aquí... también... es... 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 voy a poner... donde están los puntos... a curarte... aquí... al máximo rango... y aquí hay otro... reventadísimo... ¿no? ah... es este... también tenemos que... necesitamos más... plascreto... esto genera... plascreto... con eso ya... lo solventamos... el... negativo... aquí se hace... plascreto... hay... en algún sitio... donde no se haga... plascreto... para empezar... plascreto... plascreto... aquí no se puede hacer nada... plascreto... plascreto... eh... se está haciendo ahora... plascreto... y... aquí también hay... ¿esto es la misma o son...? birpo... no... el birpo solo tiene plascreto... de hecho... vale... pues es que ya está en todos lados... el plascreto... ah... mira... aquí están peleando... las otras unidades... y estos han... han muerto al final... podría poner alguna torre... pero no me sale bien... el... no me sale bien... no me sale bien... ¿y las mías? no ha muerto nadie... al final no... al final... ahora mismo... estoy a... uno, dos... dos snipers... no... y tres... carroñeros... no... vale... pues un... carroñero... y un sniper... voy a sacar... carroñero... y franco tirado... vale... ya que aquí hay tantos ataques... y yo creo que aquí va a seguir habiendo... igual lo que hago es poner una torreta... yo creo que sí... sí... va siendo hora, ¿no? de poner alguna... bueno... la base militar... no está mal... en realidad... porque... bueno... aquí va... aquí base militar... ah... no... la podría poner... aquí... también... y que potencie esto... y esto... porque me van a atacar de ambos lados... pero es que... claro... sí... esto está realmente adyacente a esto... sí... hoy toca yo creo que por este pico de aquí... y... pues podría... y... daría poder... aquí... aquí... y si capturo esto aquí... sí... yo creo que es el mejor sitio para una base militar... todo es pa' qué... pero es que no son... ah... esto es mi... este es mi ejército entero... no... y dónde está este... y esto está... buah... este lo puedo saquear... ni nada de nuevo... bueno... en conquistar incluso... encima como tengo hoy la base militar y tal... igual me viene bien... porque... esto qué es esto... un ejército entero de aves... estas... durarían... ¿cuánto? diez días... más unidades militares... y sin mantenimiento... hombre... no sería mala para un asalto... tocho ahora mismo... no sería para nada malo... porque encima aquí... mira... están con un cojón de unidades... igual... 600 de oro... no... pues no sería mala... en realidad... eh... porque encima... mano de obra... voy bien... y... aquí está construyendo más cosas... ¿qué necesito para sacar eso? 600 de oro... sin más... ¿no? sí... 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 pues les voy a hacer un ataque... a esto... a todo... a esta zona... que les voy a reventar bien... todo lo que pueda y más... esos 600 de oro... los voy a mortizar... echando hostias... cuando hayan... más o menos... llegado estos aquí... saco eso... y me pongo con un ejército... de copón... encima... mira... no pueden atacar... encima van a tener esto... más la milicia... más los que voy a sacar aquí... vamos a sacarlos... no tienen gasto estos... yo creo que no... van a ver... qué puta risa... yo voy acumulando esto... para luego... quizás... de esta zona... es más... igual entro por aquí... y hago un rodeo... no sé... mientras les arraso todo... qué ejército... chaval... están todos bien... sí, sí... están todos bien... pero... pero lo que temo... es que un gusano... y haga de las suyas... porque... llevo ahí un ejército... del copón... y ahora... ahora qué hombre... ahora arrasar... arrasarles todo... lo que pueda... esto no sé... que no haya poder... ah... mira... ya puedo empezar a poner... extensiones en Arraken... esto... intenté poder militar... destruye 20 de armadura sobre... no... pero es que... va a saltar a Arraken... yo creo que... es demasiado... porque es que... es que esto aguanta... mira... tiene... 20.000 de vida... como... 20 y pico... unidades... y 80 de daño... como... una barbaridad... aparte de la armadura... yo... 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 creo que... voy a atacar a Arraken... todavía... por el hecho... que tenga este ejército... hombre... es muy gordo... mi ejército... encima puedo sacar... más unidades... hombre... si saco más unidades... meto un debuff... y tuviese operaciones... igual... igual... la cosa no estaría... tan... tan así... no... vale... cuál es la unidad... más... más... más trocha... eh... vale... vamos a... saquearlo... y tú te quedas aquí... sí... y ahora vamos a... por esto... prefiero hacerle un asalto... del carajo... robarle todo... esto sí que sé... que vas a ir viendo... al 100%... si... ataco esta región... luego ataco esta... y luego ya me quedo esta... a ver si aquí... no me dan mucho... Acania... porque esto tira misiles... no me pueden atacar ya... ¿no? una vez... bueno... ah... pueden incluso... ostias... meten mucho daño... es que veis... incluso conquistando esto... no sé si... un sniper invisible... va a poder... quedarse aquí... conquistando esto... hijo... que cabrones... es que eso... el rango de eso... está haciendo una jodienda... mira... voy a reventarles al menos... esta puta mierda... ah... va muy rápido... están muy tocadas mis unidades... eh... no... igual lo suyo... es que ataque directamente aquí... que no va a estar el rango de esa torreta... es que es muchísimo... guay... hasta que llega hasta aquí... falta... voy a reventar a esto... a ver... y bueno... espérate... espérate... igual todavía... guay... tres milicias... mira... me voy a abastecer con su ciudad... por ahí... y ya está... porque es mi pillaga... es igual de cerca... y yo creo que tengo suficiente poder... para reventarlo... a ver qué hay aquí... no... 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 mi celular del día... se ha quedado... con... venga... se van a cagar... se van a cagar... vale... tú... vas a aguantar eso... pero este no vas a aguantarlo... y una vez me arravestezca... conquisto esto... necesitas un sniper... al final... veis... los suministros mejorados... o sea... los... sí... los suministros... te permiten... hacer este tipo de... hostias... y aquí tienen... especia... los suministros... los suministros... no, no nos desvastecemos... a ver... no nos desvastecemos... igual voy sacando otro... Están ya bastante bien, no sé Vale, pues Es que A ver, esto es 226 No, tengo que coger este sí o sí Es mucho más útil Vale, pues saqueo este Y este también vendría muy bien Vale Dejo aquí un sniper Sí, este Y vosotros aquí Tú venga, a arrasar esto Vale He suelto esto también De momento aquí nada Ambas unidades militares no puede Un momento, ¿no están saqueando esto? Joder, aquí tendría que estar uno saqueando Tú Aquí ¿Qué está pasando? Usanos de arena Vale Vale, pero ya era a tiempo, ¿no? Tiene Uno Uno de estos, así que A este no lo atacan, ¿no? No lo atacan Todo está en movimiento 184 De sobra Y esta hemos dicho 212 Pues en nada También pillamos esa Porque ya esta se va Hemos dicho A 224 Hostia No está nada mal, ¿eh? Y Tienes tanta especie Puede ser brutal Para la economía Y encima Le jodería A estos hijos de puta Que les tengo manía Sería muy interesante Pero sería un punto difícil de proteger Ahí iría un aeródromo al 100% Y torretas Sí, esto sería torretas Especia Y aeródromo Para desplegar unidad Esto es un rato Esto ya está conquistado Venga ¿Qué me quieren joder esto? Pues igual cojo esto Con todos mis cojones Porque es que Intimático Tengo también esto Vale Un resto de combustible Voy a construir combustible Por aquí hay alguna slot Aquí hay pila Aquí va a haber pila Vale Mientras tanto Puedo construir lo de siempre Agua Agua Vamos sobrados Vamos a construir Lo ha escrito Qué raro Vale Vale Ataca esto Y cuántos son Son cuatro Igual me matan ahí Pues igual Tengo que sacar Un par de unidades Carranieras Igual Venga va Arrasamos Arrasamos ya esto Todos Y también Todos Para arriba Me revientan Igual Igual Debería haber Puesto Aquí eso Y desplegarlos Aquí Bueno Puedo perder esto Y luego recuperarlo Es bastante importante Sí Pero bueno Está aquí la capital O sea Aquí enseguida Meteré el transporte Y recupero Lo que me haya Entrado Yo prefiero Seguir con la conquista Aquí arriba Sinceramente Y ahora Tienes más de uno Es que encima Van a tener Cero resistencia Aquí Igual no de cada vez Ni sea causas humildades Directamente ¿Puedo sacar más unidades? Hostia Es que puedo sacar Más unidades Bueno Esto a desplegar Y Esto a ir aquí Así que A sacar Bueno Igual puedo sacarlo ya ¿No? Justo La cosechadora A ver ¿Cómo voy de Menos 6? Y Aquí están Exactamente 1 2 3 4 5 6 No Voy a usar Estos iguales Soy sacrificio Y A ver si conquistan Esto rápido Y puedo construir Ya el El estropagip Para warpear Aquí Es que si no Tengo que hacer Todo este recorrido Que es Bueno Podría entrar Por ahí Igual No Es que está justo Está lejísimo Está casi en las antípodas No No Eso asumo Que lo voy a perder Voy a intentar No No perderlo Igualmente ¿Cuánto sale Cada unidad? La creación Es que 600 De oro Es que No son nada Baratos Una Ranguet Y ya está A ver si Puedo hacer Micro A ver si Puedo Le saco Alguno Yo también Va a hacerles perder El tiempo Mira Voy a sacar Otra 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 Snipe Ah no No puedo Vale Vale Que hagan perder El tiempo Hostias Vale Me paso de frenada Con esos Bueno Pero a cambio De que ellos pierden También una unidad ¿No? Sí, sí, sí O dos Uno por une Uno por une ¿Y esto? ¿Qué va? No, cuando te chico Saleba Pero ¿Qué va?